Huggy Wuggy, compañero fiel de Playtime Copelaje a su hermano, sí que es de color amarillo Su sonrisa grande siempre nos trae alegría Pero cuidado cuando ataca es una pesadilla Con su apariencia tierna engaña sin piedad Una boca llena de dientes afilados sin piedad Huggy Wuggy es la pesadilla de la diversión Pero aún así lo tenemos en nuestro corazón Huggy Wuggy es la México azul de Playtime Nuestra risa sin susto siempre nos hace gozar Con su abrazo afectado nos hace vibrar Huggy Wuggy es el rey de la diversión sin igual Sin igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!